Hola amigos, hola amigos de youtube que estamos en un nuevo video Y pues como ya vieron, si unos están, me conocen por facebook Pues ya vieron que tengo el GTA V Lo acabo de comprar este rato, hace unos momentos, no tiene mucho Y ya saben que cuando está el GTA se puede todo Así que vamos a hacer un corte ahorita, les voy a enseñar el juego Y todo lo que me dieron, va, así que ahorita nos vemos Bueno amigos, estoy sorprendido porque aparte de que me dieron Bueno ahorita les voy a enseñar, pero que les voy a repetir unas cosas Ya me habían dado un mapa, me dieron un mapa del GTA V Y o sea, de todo el mapa, me dieron como las instrucciones de todo eso O sea, y aparte me regalaron el mapa completo del GTA V Venía todas las casas que tenía que comprar También me regalaron una tarjeta para jugar en línea Y está estupendo porque dice que la primera vez que me conecté en línea En GTA V me iban a regalar 2000 pesos en el juego Así que pues yo digo que va a estar fantástico Y vamos a comenzar el video, vamos a comenzar videos de eso Yo creo que estarían mejores las grabaciones Y todo eso, ¿no? Muy padre Bueno amigos, lo primero que veríamos en el juego Es como hacer después de que termine el juego, no sé, tal vez Unas misiones las grabaré, otras no Pero yo digo que sí grabaría de GTA V Hubo muchos que he conocido, que los he visto Que me dicen No, sube más videos de GTA V y así, ¿no? Entonces pues adelante voy a subir de eso Entonces ya quedamos en eso Ahorita síganme en Facebook como Carlos Mendoza Y en Instagram Ese, miren, no me lo sé Así que me quedo en vergüenza con ustedes en eso En Facebook me encuentro como Carlos Mendoza Aparece una manita así, mía Hay una cadena de box y un anillo Y ese Así que bueno Ahí sacaré fotos o videos de lo que he subido De lo que subiré Pronto Y también apenas subí las fotos de que voy a subir de GTA Entonces bueno Gracias por ver este video Suscríbanse Y bye